Este va a ser un encuentro muy inusual, pero apuesto que también será espectacular e intenso. En la esquina izquierda tenemos al megalodón. Esta especie se extinguió hace unos 3 millones de años, pero hay buenas razones por las que ahora es un animal legendario. Es el tiburón más grande que jamás haya existido y fue un depredador superpoderoso en su época. Y un aplauso para nuestro contendiente en la esquina derecha, la titanoboa. Era mucho más grande que cualquier otra serpiente, vivía en los pantanos de Colombia y era la verdadera jefa de la zona. La titanoboa podía comerse absolutamente a cualquier animal que decidiera cazar y no tenía competencia. Podía tragarse una tortuga gigante o incluso un cocodrilo. Parece una boa moderna, pero se comportaba como una anaconda, y esa es una mezcla muy aterradora. Pero, ¿podría detener a un tiburón gigante? Comencemos por mirar sus tamaños. Todavía no sabemos el tamaño exacto del megalodón, porque los únicos restos de estos animales que han sobrevivido son los huesos y dientes fosilizados. Pero los científicos generalmente creen que este monstruo medía unos 15 metros de largo. Así que no fue solo el tiburón más grande que jamás haya existido, sino también uno de los peces más grandes de su tiempo. Su rival más cercano es el tiburón ballena moderno, pero solo mide unos 12 metros. La gigante Titanoboa se hizo tan grande gracias a una afortunada coincidencia. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que necesitan un clima cálido para vivir y crecer. El noreste de Colombia era perfecto. Hacía aproximadamente 32 grados Celsius cuando la Titanoboa estaba viva. Esto ayudó a que creciera unos increíbles 12,8 metros de largo. La Titanoboa podría tragarse fácilmente a la serpiente más larga registrada en el libro Guinness de los Records, que mide solo 7,6 metros de largo. ¡Eso es un gran bocado! Así que tenemos 15 metros frente a 12,8 metros. El primer punto es para el megalodón. ¿Y el peso? La Titanoboa pesaba cerca de 1,100 kilogramos. Eso es más pesado que un automóvil pequeño, incluidos los pasajeros. ¡Je! Pero podía ser aún más pesada si te encontrabas con una Titanoboa después de almorzar. En ese caso, puedes agregar unos cientos de kilos más de la tortuga o el cocodrilo que acaba de tragarse. Si pones a la Titanoboa en una balanza muy grande, necesitarías 5 anacondas gigantes en el otro lado para equilibrarlas. Pero increíblemente, el megalodón era 50 veces más pesado que la Titanoboa. La hembra adulta promedio pesaba entre 27 y 59 toneladas. Eso es tanto como un avión Boeing 737 vacío. Y eso sin equipaje de mano. Sin embargo, afortunadamente, el megalodón no podía volar. Entonces, obviamente, el megalodón gana en la categoría de peso. Ese es un punto más para el antiguo tiburón. Aunque tener un peso tan grande dificultaba que se moviera. Lo que también significaba que era un poco torpe. Lo que nos lleva a nuestra siguiente categoría, velocidad y agilidad. El megalodón podía nadar a unos 5 metros por segundo. Eso es suficiente para convertirlo en un depredador tremendo. Pero que sigue siendo más lento que muchas otras especies. Si el megalodón nadara en una piscina y Usain Bolt corriera junto a ella, sería el doble de rápido. Su velocidad máxima es de casi 43 kilómetros por hora. Un pez vela, que es la criatura marina más rápida, puede alcanzar unos 109 kilómetros por hora. El tamaño y el peso del megalodón hacían que girara muy lentamente, al igual que un camión grande. Entonces, cuando atacaba, el tiburón solo tenía una oportunidad de hacerlo. Si fallaba, tenía que dar la vuelta para un segundo intento. Esto le daba a su presa tiempo más que suficiente para huir. La titanoboa tampoco era tan rápida, especialmente en tierra. Pero cuando la serpiente gigante estaba en el agua, podía nadar a una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. No mucho, pero lo suficiente para escapar del megalodón si era necesario. Aprendió a nadar tan bien, porque el agua era su principal campo de caza. Y como la titanoboa era una serpiente, también tenía una movilidad increíble. Podía moverse y cambiar de dirección muy rápidamente, por lo que lograría esquivar la mordida del megalodón con facilidad. Así que aquí está el primer punto para la titanoboa. La puntuación está 2 a 1 a favor del megalodón. Siguiente sección, habilidades de lucha. El megalodón era increíblemente inteligente. Podía cambiar de táctica según el tipo de presa que estuviera cazando. Los científicos han encontrado marcas de dientes de megalodón en algunos fósiles de ballenas. Estos demuestran que los tiburones gigantes apuntaban sus mordeduras a las partes vitales del cuerpo de sus presas para acabarlas rápidamente. Otros restos de las víctimas del megalodón tenían múltiples fracturas. Esto se debe a que el tiburón realizaba un ataque superpoderoso que podía derribar casi cualquier cosa. De hecho, esta bestia de 50 toneladas podía atravesar fácilmente paredes de concreto. Así que los oponentes del megalodón realmente no tenían ninguna posibilidad. Algunos preferían dañar primero la cola y las aletas de las ballenas que estaban cazando. Esto evitaba que escaparan. Dejando que el enorme depredador acabara con su víctima indefensa. ¡Oh! ¿Qué puede hacer la titanoboa en respuesta? La serpiente gigante no era venenosa, pero esto no le impedía cazar presas de hasta 4 metros de largo. Su mordida tenía un diseño muy especial. La estructura de sus dientes y mandíbulas permitía que la titanoboa realmente apretara el cuerpo de su presa para que no escapara. Cuando cazaba, esta usaba tácticas similares a las de una anaconda o una boa. Con eso quiero decir que usaba sus poderosos músculos y su peso para evitar que su presa se moviera. Desplegaba toda su fuerza para quitarle la energía al animal, dejándolo indefenso. Entonces, la titanoboa no solo era realmente rápida y ágil, sino que también podía pelear bastante bien en su esquina. Definitivamente se ganó un punto en la sección de habilidades de lucha. El resultado ahora está 2 a 2. Esto es un empate para la ronda final. Tenemos una sección más antes de descubrir cuál de estos monstruos antiguos ganará. Hasta ahora son herramientas de lucha. Aparte de su poder de embestida, el megalodón tenía algo más bajo la manga. Aunque realmente no tenía brazos o usaba un abrigo. Echemos un vistazo a su mandíbula. Sus dientes medían cerca de 18 centímetros de largo. Ese es un récord absoluto para todas las especies de tiburones conocidas en el mundo. El megalodón tenía cerca de 250 de estas cosas puntiagudas mortales dispuestas en 5 filas. También eran muy afiladas, lo que les ayudaba a penetrar la piel gruesa de animales grandes como las ballenas. Las mandíbulas del megalodón medían 2 metros de ancho y tenían una de las mordeduras más fuertes de cualquier animal del planeta. No solo eran súper peligrosos. Los dientes del megalodón también eran realmente valiosos. Uno de estos incisivos antiguos se encontró una vez en Australia Occidental. El lugar donde fue desenterrado se mantuvo en secreto. Pero esto no impidió que los intrusos lo robaran. Probablemente ya está en la colección privada de alguien. Y lamentablemente, los científicos perdieron la oportunidad de aprender algo nuevo sobre el megalodón. La titanoboa también tenía una dentadura media. Los dientes eran delgados y puntiagudos como agujas. Se doblaban hacia adentro en la mandíbula de la serpiente como anzuelos de pesca. Esta pequeña característica ayudaba a la titanoboa a agarrar a su presa y evitar la más mínima posibilidad de que corriera o se alejara nadando. Si el animal intentaba liberarse, solo se lastimaba aún más. Y recuerda que la titanoboa era increíblemente ágil. Entonces podía atacar con esa mortida a una velocidad increíble. Ahora es el momento de la pelea entre sí. La titanoboa nunca andaba en mar abierto. Pero aquí, el megalodón se perdió y terminó en una zona pantanosa poco profunda frente a la costa de Colombia. En aguas como esta, al megalodón le resultaría aún más difícil moverse. Podría morder a la titanoboa solo una vez y la pelea se acabaría. Pero debido a que el tiburón se mueve mucho más lento que la serpiente, por ahora no tiene la oportunidad de usar esas enormes mandíbulas. La titanoboa comienza a atacar al megalodón, pero no puede hacer mucho daño a esa piel gruesa con sus dientes afilados, pero muy cortos. Finalmente, el megalodón tiene su oportunidad y termina la pelea con un solo bocado. Resulta que esos enormes dientes eran lo que realmente importaba en esta competencia. Piensa en eso por un rato. Y eso es 3 a 2 y una victoria para el tiburón gigante.